Hablar de gráficos de nueva generación es hablar del futuro, y aunque ya hayan pasado más de dos años desde que las plataformas de Sony y Microsoft debutaran, de forma paralela las herramientas de creación de diseño gráfico siempre avanzan sin detenerse a mirar al pasado. Es por ello que algunas compañías, las principales responsables de los motores gráficos más polivalentes, están en constante desarrollo para perfeccionar la biblioteca de sus motores. Hace un tiempo ya os hablé de algunas de las novedades que incorporaban la última versión del motor gráfico de Epic Games, el Unreal Engine 5, un vídeo que os recomiendo y que os dejaré en la descripción y en el comentario fijado, y que sirve en cierto modo a la antesala de este vídeo para entender hasta dónde estamos llegando. Pero hoy, mis queridos avatares virtuales, estamos aquí para ver cuánto ha avanzado desde la presentación el Unreal Engine 5, y no solo para repasar qué podemos esperar de este motor, sino de otro que no ha parado de evolucionar y que también traerá con él algunas novedades interesantes. El negocio de los motores gráficos es muy rentable, de hecho algunas compañías incluso se niegan a tener que pagar royatiles a terceros y prefieren centrarse en desarrollar un motor propio. Esto, que en principio parecería ser un paso lógico, no siempre es la decisión más acertada, porque desarrollar un motor gráfico no es ni fácil ni barato. Ahí tenemos los ejemplos de Electronic Arts y el Frostbite, un motor ideado para desarrollar la saga Battlefield que más tarde se impuso al resto de estudios internos de la compañía y por lo cual algunos desarrollos se volvieron una tortura al ser un motor pensado para los FPS. En sí, el motor gráfico no parece ser del todo un desastre, pero requiere de unos conocimientos muy específicos y eso conlleva estar continuamente batallando con lo desconocido. Podemos reportar otro ejemplo con CD Projekt Red y el famoso Cyberpunk 2077, el cual se rompía por todas partes al intentar construir un mundo 3D de vastas dimensiones, sobra decir los problemas que arrastraba el título de lanzamiento. Sea como fuere, tanto CD Projekt como Electronic Arts dieron un volantazo y decidieron adoptar otro tipo de motores para sus juegos. En el caso de CD Projekt ya confirmaron que el remake de The Witcher, así como la última secuela que está en desarrollo, se construirían con el motor de Epic Games. Incluso 343 Industries ha confirmado su propósito de trabajar en un nuevo Halo con Unreal Engine. Y es que no es para menos, dado que el motor de Epic Games está en constante evolución, ofreciendo cada poco tiempo una actualización que permite mejorar las funcionalidades del motor, así como agilizar el desarrollo de los juegos. Casualmente y de forma reciente, el Unreal Engine 5 se actualizó a su versión 5.1. Hablando en plata y volviendo al Nani-T, del que os hablé en mi anterior vídeo, este ha sido actualizado con un rasterizador programable para permitir animaciones y deformaciones basadas en materiales a través del World Positive Offset, así como máscaras de opacidad. Esta emocionante actualización permite allanar el camino para que los artistas utilicen Nani-T para programar el comportamiento de objetos específicos, por ejemplo, el follaje basado en Nani-T con hojas supladas por el viento. Esta versión añade una serie de características para mejorar la eficiencia de los desarrolladores, o dicho de otro modo, hacerlo mucho más fácil y otros proyectos interactivos a gran escala, ayudando a los equipos a ser más productivos. Nani-T ya permitía que la CPU solo muestrase aquello que los jugadores ven y así ahorrar potencia computacional, y con esta nueva actualización se han desvinculado aún más de los metadatos de los objetos fuera de pantalla, lo que permite a los desarrolladores sincronizar solo lo que necesitan de los sistemas de control de fuentes como Perforce, lo que da lugar a espacios de trabajo más pequeños y a sincronizaciones más rápidas para los desarrolladores que no necesitan acceder a los datos completos de los objetos. Inicialmente esta nueva función será compatible con texturas y archivos de audio, pero llegarán nuevas incorporaciones en el futuro. Además, se ha implementado el almacenamiento en caché automatizado de Pipeline StateObject para la API DirectX 12, simplificando el proceso necesario para preparar un juego para su lanzamiento en DirectX 12. Sé que toda esta jerga os puede sonar a chino, así que voy a intentar simplificarlo todo un poco. De primera se han mejorado las herramientas de construcción de mundos, con ello se mejora la creación de mundos abiertos masivos con funciones adicionales. Curiosamente se ha mejorado la producción virtual, la emisión y los eventos en directo. Esto es algo que ya hemos visto muchas veces de la mano de la propia Epic Games, que popularizó los conciertos virtuales en directo dentro de Fortnite. Unreal Engine 5.1 promete mejoras significativas en el rendimiento y facilitar el uso de los flujos de trabajo de efectos visuales, por lo que los estudios podrán incorporar novedades en tiempo real. Siguiendo con las novedades de esta actualización, se han mejorado las animaciones, el rigging y el modelado de personajes gracias a una mayor biblioteca con la que los estudios pueden combinar a placer. También se ha añadido un conjunto de herramientas de inteligencia artificial estable. Integradas inicialmente dentro del Unreal Engine 5 de forma experimental, ahora la tecnología ha llegado a una fase madura. Esto permitiría a los estudios dotar a los NPC, ya sean amigables u hostiles, de rutinas ricas, patrones de comportamiento complejos y vida propia dentro de los vastos mundos sin mayor dificultad, lo que ahorraría tiempo y costos. Cabe señalar que la actualización posee muchas más novedades, pero las mencionadas son las que yo creo que más beneficiarán al desarrollo de juegos. Este año 2023 será el primero en el que veamos los primeros juegos funcionando con el Unreal Engine 5, y aunque para ellos es tarde la inclusión de todas estas novedades, es cierto que algunos ya muestran un material excepcional. De todos modos, la comunidad ya obtuvimos una muestra de lo que es capaz el motor gráfico gracias a la demo técnica de The Matrix Awakened. Creo que sobran las palabras y si habéis podido probar esta demo técnica, sabréis del increíble aspecto gráfico del motor, en una demo que apenas se desarrolló en unos días. Y que decir de lo mostrado en el propio Fortnite, un juego que antes se mostraba así y que después de ser actualizado a la última versión, se muestra de esta manera. La propia Equipe Games explicó que este salto se había realizado en un tiempo récord y con una facilidad muy satisfactoria. Además, recientemente se mostró un teaser de Senua, del título en desarrollo Hellblade 2, que muestra lo que yo considero son las mejores animaciones faciales que he visto jamás. Y por último, es increíble la calidad gráfica que puede llegar a conseguir los usuarios amateur, como el que estamos viendo, un corto realizado con el motor gráfico que prácticamente se confunde con un vídeo de la realidad. Lo he comentado anteriormente, que el fotorrealismo no es siempre la mejor solución para mostrar los mejores gráficos y que el diseño artístico es también sumamente importante. Pero esto, lo único que me transmite, es que podríamos llegar a ver cuando un artista ponga a trabajar toda su imaginación con todas estas herramientas y hasta donde podría llegar. Pero el Unreal Engine 5 no es el único motor que ha recibido una actualización importante, y es que otro de los motores más polivalentes del mundo, el Unity, creado por la empresa Unity Technologies, que ha recibido una importante mejora que se pondrá a disposición de los estudios a lo largo de este año 2023. La actualización es denominada como WIC, y es una herramienta que ha sido mejorada gracias a la incorporación de una nueva simulación de pelo agrupada e impulsada por la GPU que permite que millones de mechones de pelo reaccionen dinámicamente en tiempo real. Respecto al renderizado del pelo y la piel, los desarrolladores gráficos de Unity han diseñado un conjunto de mejoras para un algoritmo de ristarización por software basado en mosaicos, en la CPU, en HDRP, con una optimización significativa para renderizar varios millones de mechones de pelos únicos. En resumidas cuentas, gracias a esto veremos el caballo más realista hasta la fecha. Sarah Hansen, una de las principales artistas de Unity, explicó que WIC es una forma diferente de trabajar y que es la herramienta de acicalamiento más rápida que se ha creado. Gracias a WIC, crear un peinado para un héroe de alta calidad que antes te llevaría varios meses de desarrollo, ahora es mucho más rápido gracias a la aplicación nueva, ahora solo se tarda un par de semanas, y algunos groupings pasan de semanas de creación en otras herramientas a solo unos pocos días con WIC, y con niveles de calidad mucho mejores y con mayor capacidad de control por parte del artista. Además de WIC, la última actualización del Unity añade una mejora sustancial a su tecnología de 3D en tiempo real, algo que se puso a prueba con el corto Enemies, un proyecto interno con el que se aprecia la evolución de la recreación de los seres humanos hasta alcanzar altos niveles de realismo. En esta demo técnica se aprecia la gran mejora a la que podrán acceder los artistas, centrada sobre todo en la piel, el cabello y el vello, los ojos y el sombreado. A mi me gusta decir que los gráficos están lejos de ser lo más importante en un videojuego, pero no podemos dejar de sorprendernos con los avances tecnológicos conseguidos en un periodo de tiempo tan corto. Aún así, es de agradecer que los artistas se esfuercen en ofrecer una mejora visual, porque en mayor o menor medida forma parte directa de la propia ambientación y la atmósfera de los videojuegos. Dentro de muy poco, todos seremos testigos de hasta dónde son capaces de llegar con todas estas mejoras, porque muchos títulos que ya llegarán este mismo año ya utilizan la versión 5 del Unreal Engine, y aquellos que ya trabajan en Unity podrán incorporar todas estas mejoras a sus juegos. Y sin embargo, tendremos que esperar para ver el máximo potencial de estas herramientas, dado que las mejoras se incorporan de forma paulatina. Mientras tanto, dejemos volar la imaginación porque soñar es gratis. Esto es todo por ahora, os ha hablado Avatar y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!